¡Dale que me estás pagando poco a poco! Y ya me estoy volviendo loco Son tantos momentos que me hacen olvidar Así que ya tengo tus besos, pero siempre te pido más Y si vida te quiero, para amarte una eternidad Así que yo siempre responde tu mentiroso ni nada más Por favor, siento que me muero Por favor, ya no puedo dar Por favor, si me llegas de eso creo que mi alma no existirá Por favor, no daría la vida Por favor, si es que es la verdad Por favor, para mí no hay nadie que me brinde lo que tú me das Al amor, tú no confías en mí Si yo te brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti, por ti, por ti No hay amor, no confías en mí Y yo me brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti ¡Vamos, vamos a darle! Cuando estoy durmiendo, sueño con la felicidad Y yo me muero por ti, por ti, por ti Pensar en tu cuerpo y bañarme en tu manantial Y cuando despierto, me golpea la realidad Y tú siempre responde tu mentiroso ni nada más Al amor, tú no confías en mí Y yo me brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Y yo te quiero a ti Al amor, tú no confías en mí Y yo me brindo mi amor sincero Y yo me muero por ti Atuação 15 Continuamos com a coreografia de jazz Agora com a versão mais linda Nesta coreografia podemos ver dois Y yo me muero por ti